Humano compatriota, ¿de qué te voy a hablar en este pinche videazo? Pues como dice en el título, compatriota, el presidente López Obrador hoy, hace unos momentos, compa, ni menos de una hora, el presidente le aventó una pinche tamaña piedra, le aventó una pedrada a la botarga. Ustedes saben que la mendiga botarga está diciendo que va a vender las refinerías y la chingada. Y ándale que mi presidente, a mi presidente no le toque su petróleo, hijo de la chingada, en serio. Al presidente no le toque su petróleo porque ahora sí que es nervio, compatriotas, y el presidente pues no se aguantó las ganas y le tiró mierda a Xochitl Galvez porque se andan haciendo virales unos videos donde la mendiga botarga está diciendo que va a deshacer Pemex y le va a modernizar y la chingada. Y ándale que miamblo, a mi miamblo, ustedes saben que él no se queda callado y acaba de aventar un tuit tirándole la mierda suficiente a la botarga de manera astuta, obviamente, no diciendo su nombre. Porque ustedes saben que al presidente le dijeron que no nombre a esa mujer. Hazme el cabrón, favor. Compatriotas, te voy a poner eso al final, esa noticia. Con lo que voy a abrir este video, compatriotas, es esta excelente buena noticia. Esto todos los mexicanos lo deben de saber. Los pinches medios masivos mierda de comunicación no lo van a decir porque no les conviene. Pero, compatriotas, Claudia Sheinbaum acaba de anunciar uno de sus nuevos programas sociales. Si llega a ser presidenta de la república, la primer mujer presidenta de México será Claudia Sheinbaum. Tendremos al primer, primer damo de México. Espero salga bien peinadito el cabrón. No se crean. El asunto aquí es que Claudia, en uno de estos mítines que está haciendo, en esta campaña que está haciendo al interior de la república, propuso algo, dijo que cuando sea presidenta, te voy a poner las imágenes, habrá beca universal para todo pinche mocoso de escuela pública. Compatriotas, tú que me estás viendo, inmediatamente pensaste en tus nietos, si estás muy ruco en tus bisnietos, o a lo mejor si eres un papá joven, en tus hijos. Compatriotas, Claudia Sheinbaum acaba de decir que tendrán beca, todos, todos, tendrán beca universal. Este, todo morro que estudie en escuela pública. Compatriotas, eso dijo Claudia, te voy a poner las imágenes, es una increíble noticia. Este, si hay varo para eso, pero si nos enseñó algo hamblo, es que en México hay varo para varias cosas. Nada más que el pinches perros del PRI del PAN, no lo tenían oculto, pero hay dinero para varias cosas. Y Claudia Sheinbaum ya sacó la calculadora, ustedes saben que mi Claudia es doctora, o sea, ya, o sea, básicamente, junta a mil Xochitl, junta a mil Xochitl Galvez, hacer un examen. Las mil Xochitl te hagan un examen contra una Claudia. Claudia trapea con las mil, este, este, botargas, con las mil Xochitl. Compatriotas, el asunto es que te voy a poner eso, que dijo Claudia, al parecer hizo cálculos, y sí, va a alcanzar beca universal para todo morro que estudie en la educación básica. Compatriotas, en escuela pública, obviamente, los que van a escuela privada, no, I'm sorry for you, como dice Niurka, I'm sorry for you, niño de escuela privada, la beca es pa'l morro del barrio. Maldita sea, cómo me hubiera gustado ser niño en esta época, chingado por la pornografía de fácil acceso, por las becas de la 4T. Fue mal momento para ser adulto, quiero ser otra vez niño, maldita sea. Este, me voy a unir a la comunidad, este, LGBT, y voy a decir que yo soy transedad. Yo me siento como un niño, voy a ir a la primaria, nada más para que me den beca, hijo de la chingada. Yo por dentro soy un niño, no sé qué era, estoy jugando. Le mando un saludo a toda la comunidad, LGBTTUQBXYZ, signo de interrogación, este, hashtag, egipcio, ojito egipcio, y monito haciendo esto, maldita sea. Compatriotas, ve dejando tu like, que este pinche video espero quede largo, ya que son dos temas. Te recuerdo que es el segundo video del día, checa el primero, este, hablé, no sé qué, de qué hablé, de qué hablé, algún tema del momento, eso sí te lo aseguro. Recuerda suscribirte a este canal, también te recuerdo que si comentas, y le das like a este video, básicamente es como si nutrieras el video, y es posible que más gente lo vea, es por eso que te encargo que comentes lo que sea, pon un punto, un zapato, deja tu like en el video, en el corazón, también muchas gracias a la gente que dona, muchas gracias a la gente que ahí me manda su subarito, este, muchas gracias, yo procuro darle like a su donación en los videos. Compatriotas, este es el asunto, con esto abrimos, dice aquí, otro de los, otro de los nuevos programas sociales, que habrá en el gobierno de Claudia Sheinbaum, es la beca mensual, que recibirán todas y todos los niños, que estudian en escuelas públicas, a ver, hay que entender bien, todos los niños, tengo entendido que todos los niños, es de doce a cero años, este, porque tengo entendido que ya se le considera adolescentes a los dieciocho, a los trece, no, entonces, esto me dice que le va a dar beca, nada más a todos los niños de primaria, porque en la secundaria, ya todos tienen doce, trece, catorce, quince años, niños también adolescentes, o, o, o en niños entran adolescentes, no sé, hay que ver, pero, pero lo importante es que escuchemos a la doctora Claudia Sheinbaum, y esta propuesta que la verdad a mí me llena de ilusión, compatriotas, como te he dicho mil veces, si yo hubiera recibido una pincha ayudita, cuando era niño, cabrón, no saben la cantidad de pinches penas, que me hubiera evitado, y así evitar el pinche adulto asqueroso, insufrible que soy, compatriotas, estas bequitas, que le dan a los niños, lo sacan de apuros, aunque no tengas pincha idea, compatriotas, ya la ayuda para que esto, para lo otro, que esté aquí una cajita de colores, compatriota, maldita sea, escuchemos, lo que dijo Claudia, y así entender mejor, que esto nos conviene a todos, me conviene a mí, yo me meto en el saco, me conviene a mí, y eso que no tengo pinches mocosos, maldita sea, Dios me libre, si imaginan al maca de papá, ponen los comentarios, si crees que un morro de 12 años, educado por mí, estaría en sus casillas, compatriotas, deja tu like, escúchala, doctora Claudia Sheinbaum, El otro programa, fíjense, ya se apoya, a los adultos mayores, a los jóvenes, a las personas, con discapacidad, ahora vamos a apoyar, de 60 a 64, ¿qué nos falta? a los niños y a las niñas, cuando fui jefa de gobierno, de la Ciudad de México, hice un programa, universal, una beca, para todos los niños y niñas, que van a escuela pública, y ahora que llegue al gobierno, de manera paulatina, en los primeros tres años, pero todos los niños y niñas, que van a escuela pública, van a tener una beca mensual. Ok, escuchamos fuerte y claro, dijo de manera paulatina, en los primeros tres años, ¿qué te quiere decir esto compas? Que en el primer año de gobierno, de Claudia Sheinbaum, va a meter este programa, de becas universales, a niños y niñas, de escuelas públicas, en todo México, de cuánto dinero, estamos hablando, obviamente es muy prematuro, decir este cuánto, pero si ya se está diciendo, es porque ya se calculó, compatriotas, Claudia Sheinbaum, está haciendo lo mismo, que López Obrador, exactamente, compatriotas, de hecho, hasta no le copió, pero está imitando, la ruta de campaña, este, que hizo AMLO, compas en el 2018, este, es por eso que mi Claudia, se está yendo a la segura, compatriotas, si el presidente, le enseñó el camino, Claudia puede dar vueltas de carro, en ese camino, el camino está seguro, pincha analogía tan chingona, y la acabo de improvisar, cabrón, ¿dónde está mi Pulitzer? Maldita sea, pero les decía, compatriotas, este, me encanta este programa, este, beca a los morros, paulatinamente, en los primeros tres años, esto me dice, que habrá un presupuesto, el primer año, para becar, a los morros, que más se necesita, porque tengo entendido, compas, que a las becas, que se les da, a algunos jóvenes, pues tienen que demostrar, que pues son pobres, ¿no? Y yo veo en internet, compas, muchos memes, que sube la banda, joven, donde están aguitados, porque no les aceptaron la beca, y ellos dicen, juegan en estos memes, cotorrean pues, de que se van a hacer los pobres, de que van a decir, de que duermen, en una caja de cartón, para que AMLO les dé la beca, porque según eso, compas, pasó mucho, en las escuelas de México, este, donde les dan beca, a los estudiantes, que los estudiantes, a unos si les daban la beca de AMLO, y a otros no, entonces estos estudiantes, a los que no les dieron la beca, pues dijeron, chingada madre, pues no voy a inventar, que soy más pobre, para que me den la beca, porque unos si lo estaban haciendo, unos estaban diciendo, que dormían en caja de cartón, que en su casa no había tele, para que les dieran la beca de AMLO, hijos de su pinche madre, el asunto aquí, es que esto me dice, que el primer año, habrá un presupuesto, para becar a los que se pueda, obviamente los más pobres, se investiga compas, a ver, todos los morros, formense, quien tiene los pinches zapatos, más desgastados, a ver, tú y tú, ustedes ya aplican, para la beca inmediatamente, a ver tú, el niño golpeado, ¿por qué estás golpeado? me caí a las escaleras, en tu casa no hay escaleras, pendejo, te golpea en tu casa, ¿verdad? beca para ti cabrón, a ver tú morro, ¿por qué no tienes zapatos? así me mandó mi mamá, beca para ti hijo de la chingada, a ver tú morro, tú niña, tú, tú, ¿por qué estás babeando? soy este, te dije panista, beca para ti también, a los discapacitados, no, ya, ya, ya mamé, ya mamé, disculpen, ya mamé, compatriotas, este, sigamos escuchando, esta es una excelente, pinche noticia, si yo fuera padre de familia, en este momento estaría, a huevo perro, yes, el pinche domingo, ahora sí que el dinero del lunch para el recreo, ya, ya me lo pagó mi Claudia Sheinbaum, para el siguiente sexenio, si tú tienes mocosos, y le dabas unos cuantos pesos, para que gastara en el recreo, compa, mi Claudia ya te ahorró ese varito, tú como padre de familia, ¿en qué vas a gastar esos cuantos pesos, que te vas a ahorrar de la beca, que va a poner mi Claudia, a los morros de escuelas públicas, que, que, es un baro compas, de ahí al mes, te sale una pinche botellita, chingona de tequila, o no sé qué bebas, la chela, con esa bequita, yo creo que ya salen las caguamas, no unas cuatro, cinco, seis, Dios mediante, compatriotas, sigamos escuchando, deja tu like, puro pinche humor negro, este es el segundo video del día, checa el primero, ayer subí dos, básicamente tengo material para que me veas, si dices que estás aburrido, no tienes nada que hacer, mientes perro, porque también está México inexplicable, que tienes que meterte, no te hagas wey, sigamos viendo, les explico por qué, primero, primero porque la infancia, los niños y las niñas son, no el futuro de México, son el presente, la primera razón, la segunda, cuando se le da a algunos niños beca, y a otros no, en el salón de clases, se hace la división, claro, a Sheinbaum también seguro, vio los memes, sea lo que se refiere, claro, a Sheinbaum compas, yo vio mucho meme, y sí, muchos morros, quedaron encabronados, porque pues no les dieron la beca, y a su compañerito, sí, sí, se la dieron, y eso como que, como que dividía el salón, compas, se polarizaba compas, a la hora, a la hora de que el profesor decía, hagan equipos, pues ahí, ahí se notaba, ¿no? Los de la beca, y los sin beca, compadre, sigamos escuchando, a Claudia Sheinbaum, con esta gran propuesta, comparte este video, bueno, si no quieres compartirme, si no quieres compartir el video, porque soy asquerosamente grosero, y salvaje, con mi lenguaje, eso es, comparte la información, la noticia, una propuesta, de Claudia Sheinbaum, es darle una beca, este universal, a todo morrito, que vaya escuela pública, esto lo tiene que saber, todo el pueblo mexicano, maldita sea, porque en la tele, no te lo van a decir, porque en la tele, no lo van a decir, esto es trabajo nuestro, del pueblo, maldita sea, sigamos viendo, escuchemos, deja tu like. entre el que tiene beca, y el que no tiene beca, y tercero, porque la educación, no solo está en el aula, las niñas, los niños, tienen que llegar bien desayunados, tienen que tener bien, sus uniformes escolares, eso ayudó mucho en la ciudad, y por eso, todos los niños y niñas, de Tehuacán, de Puebla, y de todo México, van a tener una beca, si van, a escuela pública. Creo que está muy claro, compatriotas, no tengo que explicarles nada, perdón, este, pues, más claro que ni el, más claro ni el agua, más claro ni el agua, más claro ni orina de sacerdote, no sé que eran, son bien puercos, compatriotas, algunos, no todos, compatriotas, así el asunto, tú qué demonios opinas, deja tu like, suscríbete, maldita sea, cambiando de tema, compatriotas, el Cotton Head, no se aguantó, y le tiró, tremenda pedrada, tamaño meteorito, en la horrenda, espantosa, perdón, se me sale el sapo, es que hablé, es que imaginé a Xochitl Galvez, y luego, luego vienen los ascos, cabrón, este, el asunto es que, el asunto es que, el asunto le aventó, una tamaña pedradota, a Xochitl, Xochitl, la botarga, anda diciendo, compas, que va, modernizar Pemex, y que, va a poner a Pemex, a hacer energía, y que, y que va a vender, unas dos refinerías, el punto es que, estaba hablando mierda, estaba hablando, pues, de pisar, pisotear, deshacer, cambiar, lo que está haciendo, Cotton Head, con las energías, con los combustibles, compa, no renovables, entonces, mi Cotton Head, hoy, hace media horita, compas, no más de media hora, el presidente puso un tweet, encabronado, Andrés Manuel, cabecita de cebolla, cambray, puso esto en Twitter, obviamente, dirigido a la méndiga, bruta, botarga, dice aquí, una persona dijo, que había que cerrar, la refinería de Tula, otra más, dice que no, que mejor cerrar, la de Cadereyta, y la de Tampico, hoy, el presidente municipal, de Cadereyta, dijo que no permitiría, que se cerrara, la refinería, de ese municipio, de modo que, ya la libramos, porque no se cerrará, ninguna, dado que la de Tampico, no existe, compatriotas, obviamente, esto, AMLO, lo puso para burlarse, de la representante, de la derecha, ignorante, pútrida, este, que tenemos en México, que es Xochitl, la botarga gelatinera, compatriotas, este, es obvio que es para ella, y todavía le agrega, por ahí, unos emojis, le agrega, tres aplausos, mejor le hubiera agregado, unos, unas caritas, cagándose de risa, chingado, el presidente, obviamente, burlándose de la, pues, este, estupidez, estupidez, este, de la botarga, continúa el tweet, dice, recordemos, no solo al general Cárdenas, sino también al presidente Adolfo López Mateos, que en 1960 nos advertía, y aquí, entre comillas, se abre, no se confíen, porque en años futuros, algunos malos mexicanos, identificados con las peores causas del país, intentarán, por medios sutiles, entregar de nuevo, el petróleo, y nuestros recursos, a los inversionistas extranjeros, compatriota, agregando, a este, el presidente, la pedrada de Xochitl, que le dio justo en el hocico, agregando un dato histórico, ustedes saben que el presidente, aparte de ser presidente, este, yo siento que él mismo, se dio la tarea de educar, y no sé tú, qué opines, pero yo que vi muchas mañaneras de López Obrador, no saben lo educado, políticamente que estoy ahora, porque ya sé cómo funciona un país, maldita sea, ya sé qué poder sí, qué poder no, qué le corresponde a cada poder, que la constitución, compatriotas, la verdad, yo ya sé más de política, y adivinen qué, gracias a la persona menos, menos que hubiéramos pensado, el presidente de la república, compas, yo sé más ya, de cómo se maneja un país, gracias al Cotton Head, y el presidente, aparte de eso, este, este, de las mañaneras, educó, compas, nos educó, y es por eso que el presidente siempre procura, ahí tiró la piedra, ahí se está burlando, pero obviamente no es estilo de, nada más burlarse, agregó el dato histórico, habló de figuras importantes, de la historia, de México, compas, este, como Cárdenas, y López Mateos, compatriotas, así el asunto, tú qué demonios opinas, el presidente, dándole sus pinches nalgadas, a la botarga ridícula, que anda diciendo, que le va a entregar el petróleo, al, al primer postor, hijo de la chinga, compatriotas, así, el tweet, de mi super Cotton Head, tú qué demonios opinas, así está la cosa, barabara, barabara, este, antes de irnos, qué dice la república, heriente, furiosa, y bien enferma, de Twitter, pues ya es, este, es domingo, ya es domingo en la tarde, los trending topics, son de fútbol, Pumas, Xolos, hoy son los premios Oscar, espero algún pinche actor, tenga el valor, de protestar en contra de Israel, espero, por favor, alguien, este, esté del lado de Palestina, en los pinches premios Oscar, espero algún actor, o por ahí algún ayudante, algún extra, algún colado, espero que en los premios, haya algo de, de apoyo, a Palestina, compatriotas, hoy son los Oscar, maldita sea, esperemos no haya madreados, este, amarren a Will Smith, amarrenlo al cabrón, porque trae los pinches puños locos, pinche Will Smith, compatriotas, así el asunto, este, es trending topic, la Gilbertona, no este pendejo, de derecha, este, que le tira a Amblo, y es un imbécil religioso, no compas, la Gilbertona, la original, esta figura de internet, que es una persona trans, de avanzada edad, este, que se hizo viral, porque la gente, la grababa, este, diciendo sus frases, icónicas, como por ejemplo, el, que no, verga, entiende, ese es un clásico compas, ah, pues la Gilbertona, este, al parecer compas, lamentablemente, está muy grave, muchos están diciendo, que ya murió, otros diciendo, que está muy grave, el punto, es que la Gilbertona, compas, ya está en las últimas, así como su compa, Silvia Pinal, compatriotas, este, tenía arriba de 80 años, la Gilbertona, no sé, si aún se muere, nada más trending topic, por eso, compatriotas, comparte este video, deja tu like, fue el segundo del día, ayer subí también dos, maldita sea, consúmeme, espárceme, te recuerdo visitar México Inexplicable, hay nuevos videos, en Facebook, en YouTube, y en TikTok, México Inexplicable, historias perturbadoras, eso fue todo, siempre a la izquierda, con el pueblo, esparce la noticia, de que Claudia dará beca, a los morros de primaria, para que se esparza la voz, chingado, adiós perre.